Bienvenidos a la Asignatura de Realidad Nacional y Regional. La asignatura desarrolla los principales procesos sociales, económicos, culturales y políticos de la sociedad peruana, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Los procesos serán descritos, analizados e interpretados por los estudiantes con ayuda del docente. Uno de los hechos sociales de mayor trascendencia en el desarrollo del país es la migración. Desde la década de los 40 del siglo pasado, muchos provincianos se movilizaron a la capital en busca de mejores condiciones de vida. Este hecho se intensificó en los 80 debido a la crisis económica y a la violencia política-terrorismo. Además, otros peruanos emigraron al extranjero por la situación de esta época. Pero también ha habido inmigración a nuestro territorio desde 1532 con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles también llegaron portugueses, judíos y otros. Sobre todo, grupos africanos de distintas partes de ese continente. En la época republicana ya llegaron los italianos, alemanes, ingleses, japoneses y chinos. Y hasta la actualidad que nosotros también tenemos con la inmigración venezolana. Se calcula que alrededor de 700 mil venezolanos están dentro de nuestro territorio. Con una proyección hacia un millón de personas de esa parte del continente. ¿Sabías que hay más de 3 millones de peruanos en el extranjero que emigraron y que aún no han regresado? ¿Sabías que nuestra cultura peruana es la mezcla de todos los aportes que llegaron al país y de todos los que trajeron los que emigraron? Esto ha configurado nuestra cultura peruana, nuestra sociedad peruana. Es decir, nuestra cultura puede ser considerada como una cultura mestiza que es la mezcla de todos estos elementos que han llegado. Además, nuestro país está considerado como el sexto en megadiversidad en el mundo debido a tres factores. Soy Carlos Antonio Romero Siguay, licenciado en Antropología y magíster en Antropología Jurídica. Con experiencia de 18 años en la docencia universitaria. Director de la unidad de posgrado de Antropología Jurídica, UNSP. Docente del Centro de Idiomas de la UNSP. Docente e investigador registrado en CONCITEC. Especialista en temas de género e interculturalidad. Espero tener a todos ustedes la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprender. Sean todos ustedes bienvenidos.